Fernando Diego nos propone sobre el hilo conductor de una aventura policiaca y de lucha política, un juego de sueños y recuerdos que desnuda a los personajes del relato. Nada en la historia se basa en hechos reales. Aún así, y siguiendo el consejo de Gustave Flaubert, el autor aclara que como novelista no tiene derecho a opinar sobre nada y traslada esa responsabilidad a los personajes.